Bueno mi gente estamos en Monadia, hoy es Flow y Técnica, hoy suavecito Oye Steven, te ves bien con este uniforme, ayer le dimos duro, ayer hicimos una nocturna pero parecía de día, pues íbamos por ahí, cubrimos como si fuera de día, porque íbamos rápido Steven, vamos, vamos para mi gente, voy a estar grabando la ruta completa de Almendro Siempre se tira uno por el medio, por el medio Por el medio es bajando y después a la derecha y pues es una ruta cortita Pero un poquito exigente Bueno, pero está bueno Se pega derecha por lo liviano Para que no te coja de sorpresa Eso te dije, pendiente a la derecha ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos para los duendes Por aquí, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 La cabeza está dura Por eso no me escuchan La cabeza está dura 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 ¡Suscríbete al canal! Descanso No a la derecha Y a la derecha Y a la derecha Sí La otra vez con esto hicimos lo mismo La otra vez con esto vinimos por aquí No Ahora Amiga Yo conozco este que era un brindado Esto es raro Bueno ya terminamos Magikindo Vamos para allá ¿Dónde vamos? Que es lo duro Play wish Play wish ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Las raíces aquí son bien grandes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¡Suscríbete! 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 ¡Para que tú veas! ¡Suéltalo o freno papi! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! siempre que vaya a frenar, frena esto es la madre cuando hay quien quitarle frente tuyo quien es tu entrenador? Angelo Angelo es muy bueno regañando si quieres ponerte duro, contrate a Angelo si quieres correr recreativo, corran conmigo si quieres ponerte duro, contrate a Angelo si quieres ponerte duro, contrate a Angelo es mi amor te metí en malita si hombre no la bajes para grabarte no sé mira 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 dale duro dale duro si a mi aquí es una ruta super corta bien básica cuidado que aquí se cayó si se sintió bien corta bueno mi gente ya terminamos por hoy pendiente a nuestro canal de de youtube listribera mtv ya sabes suscríbete dale like compartan los videos brinca 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 wow usa su imaginación puse su imaginación piensa que brinco tres pies puse gota get get gota get get gota get get brinca 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 br